¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos los TCL Move Audio S200. Es la primera vez que pruebo unos audífonos de la marca y la verdad me encantaron. Tienen propuestas y características bastante buenas que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bueno, realmente estos audífonos llegaron a México junto con otros productos. Por cierto, el TCL 20 SE ya está en el canal para que lo puedas ir a checar. Y bueno, se presentaron estos audífonos que la verdad yo creo que son una excelente opción a considerar hoy en día en el mercado. Tienen un buen precio que es de nada más y nada menos que de $2,500 pesos aproximadamente. Obviamente puedes encontrarnos un poquito más baratos o un poquito más caros dependiendo de dónde los compres. Pero creo que en general está súper bien. Pero bueno, comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso tenemos una línea muy similar a lo que ya hemos visto en otros dispositivos del mercado. Cuenta con un estuche de carga como en un formato de huevo que la verdad se ve bastante curioso. No sé, pero me gusta. En este caso hacemos un repaso rápidamente. En este caso encontramos el logotipo de la marca junto con un botón para vincular los audífonos. En la parte de abajo tenemos una entrada USB tipo C y también tenemos en la parte de atrás un LED indicador. Y bueno, realmente si hacemos un repaso por los audífonos se ven súper bonitos. Me recuerdan muchísimo a los AirPods. Se ven súper bien. Y en la parte de abajo tenemos una cubierta donde están los pines de carga en plata que realmente le dan elegancia a estos audífonos. También contamos alrededor de los audífonos con cuatro micrófonos para tener mejores llamadas y por supuesto también tener una mejor cancelación de ruido. Y lamentablemente no contamos con ninguna cancelación de ruido activa para la música, únicamente para las llamadas. De igual forma no tenemos ninguna gomilla para eslar el ruido, así que considéralo realmente si nos falló en esta parte. Y además también algo que me encantó y yo creo que es algo indispensable hoy en día es tener este sensor que cuando te los quitas se para la música y cuando te los pones obviamente se reproduce. Así que con estos audífonos no vas a tener que estar batallando con estar sacando tu celular a cada rato ya que también cuenta con un panel táctil con el que vas a poder parar, reproducir, adelantar, cambiar de canción sin ningún problema y la verdad funciona bastante bien. Y bueno, por la autonomía en este caso y por los audífonos encontramos tres horas y media aproximadamente y por el estuche de carga junto con los auriculares te pueden dar hasta 23 horas. Creo que por la parte de la batería no está nada mal, se defienden perfectamente y he probado otros dispositivos de su mismo rango de precio y te duran menos. Obviamente también hay otros dispositivos que te pueden llegar a durar más, pero creo que están en un balance, eso sí se extraña tener carga inalámbrica. Por la parte del ejercicio o el deporte cuenta con protección IP54, lo cual quiere decir que es resistente a salpicaduras y al sudor. Así que si vas a correr, haces ejercicio, no tienes que preocuparte en nada, inclusive en la lluvia no vas a tener ningún problema. Por la conectividad contamos con Bluetooth 5.0 y tenemos una excelente latencia. En este caso los estuve probando en temas de gaming, juegos y cuenta con un mini retraso de un segundo quizá. Así que sí, sí te lo recomiendo para juegos, todo el apartado gaming y también por la parte de las películas, redes sociales, ahí sí va a ir perfecto. Pero bueno, ahora pasemos con otro tema. En el interior del dispositivo encontramos un driver dinámico de 12 milímetros, de alta precisión y sensibilidad. Realmente y hablando un poquito más en concreto, no te lo recomiendo para editar videos o contenido más profesional, pero sí te lo recomiendo para escuchar música de calidad. Ya que el sonido no es tan fuerte ni tan bajo, sino que está en un nivel intermedio y la calidad es bastante, bastante buena. Cuenta con bajos muy profundos y el sonido de verdad se disfruta. Ahora, precisamente con estos audífonos y ahí checando otros dispositivos del mercado, pude notar que estos específicamente te generan tranquilidad, no te molestan y mucho menos. Así que bueno, realmente creo que están perfecto para las personas que quieren hacer ejercicio todos los días o bien quieren ir a caminar a escuchar un podcast. Creo que de cualquier forma les va a funcionar bastante bien. Y creo que estos audífonos en general me gustan, ya que se pueden adaptar a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque llega a pasar que te compras unos audífonos, quizá te funcionan bien para Spotify, pero para el apartado gaming no tanto. Entonces estos en general te van a funcionar prácticamente para todo. Gaming, redes sociales, multimedia, en general todo. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego, bye.